Hola, buenas, mi nombre es David Bautista, soy el camarógrafo de la Tita de Alcaíra y con mucho cariño y respeto le quiero presentar mi altar con fe y devoción hacia nuestro patrón, San Santiago Aposto, San Santiago Aurora y nuestra madre, la Virgencita Santana. Con mucho cariño le quiero compartir algo de nosotros. La Virgencita Santana 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 La Virgencita Santana